Ok, conjunto de solución de esta ecuación Vamos a abordar A, B, C y D Vamos a abordar 5 en A Vamos a abordar menos 2 en B En C pues no vamos a abordar en A Y en C o en D vamos a abordar 0 Y vamos a hacer la ecuación logaritmo, en log solito Log de A cierro Menos log de 5, cierro Alfa dos puntos, log de 2 Cierro, menos log De A, menos 3 Y cierro, eso me va a dar 0 Y 0, o sea 5 si sirve Con menos 2 Me va a dar más de error Y con 0, también me va a dar más de error Entonces la opción correcta sería la opción C Porque la A no, porque la A tiene menos 2 Y menos 2 no me sirve Entonces la opción sería la opción C ¡Gracias! ¡Gracias!